Hola, hola mis amores, buenos días donde es de día, las buenas tardes donde sea tarde, las buenas noches donde sea de noche, que la bendición de Lofi me los acompañe a todos. En esta ocasión les voy a estar haciendo un video para el signo de Acuario. Vamos a ver Acuario que hay predestinado para ti en el tarot. Dice Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, el Padre Nuestro de cada día dándolos hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mandíbranos Señor de todo mal, amén Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito tú eres en el futuro. Santa María, Madre de Dios, ruéntese con nosotros hoy en la pura de nuestra muerte, amén Jesús. Mira Acuario, aquí yo veo que vas a tener un pleito, vas a tener una discusión, vas a tener una pelea con alguien o la estás teniendo en este momento o quizás ya la tuviste, ok. Aquí, este pleito puede ser por dinero o puede ser por amor. Aquí hay una persona que te observa, una mujer que es muy calculadora, una mujer que es muy fría. Una mujer que definitivamente o tú le caes mal o algo tiene contigo. Esta persona es de rasgos muy fuertes, muy duro, una persona agria, una persona ácida, una persona desagradable. Si tienes algún tipo de preocupación por un hijo tuyo, hace falta que en tu vida llegue un equilibrio porque has estado un poco como depresiva, como desequilibrada, ok. Como que las cosas no te están saliendo, Acuario, como tú esperas o como tú quisieras. Yo veo aquí que vas a tener una victoria, pero sin embargo, esta victoria, Acuario, como que no te trae mucha satisfacción, ok. Como que tuviste un pleito que ganaste, pero como que fue muy problemático o las cosas que obtuviste no fueron las que quisiste. O sea, ganaste, pero no como tú querías. Realmente yo te veo triste, ok. Aquí hay un hombre que le gusta la tierra, un hombre que le gusta, no sé si es cosechar o sembrar. Esta persona llega a tu vida o está en tu vida. No sé si es tu padre, no sé si es un familiar o no sé si es una persona que se va a presentar. Un hombre mayor de 45 años. Yo veo aquí que hay alguna mujer del signo de Acuario que están en espera de alguien. Una persona donde tuvo una conversación y esta persona se alejó. Esta persona se fue y quedaste con llanto, con lamentación, como que tú no comprendes o no te esperabas esta separación que se ha dado de un momento a otro. Cuando tú tenías muchas ilusiones, tú tenías muchos sueños, tú habías creado ya muchas cosas en tu cabecita. Tienes que tener cuidado porque aquí también hay un hombre que te vigila, un hombre que es malo. Un hombre que realmente te vigila para hacer daño. Y es posible también que esta persona practique la hechicería. Aquí en el signo de Acuario hay una persona que está jugando con fuego en el sentido de que está coqueteando por fuera de la relación. No sé si es el hombre, no sé si es la mujer, pero aquí hay una infidelidad que se está tramando. Quizás todavía no se termina o no se ejecuta, pero definitivamente aquí pueden ver que hay una infidelidad. Una infidelidad de parte de uno de los dos de Acuario y es posible que tu pareja se dé cuenta. Así que mira a ver lo que estás haciendo. Si tu pareja de verdad te interesa, no cometas errores porque vas a tener que pagar las consecuencias y no te va a gustar para nada los resultados. Aquí hay un hombre que te rodea, un hombre que es muy avaricioso, no sé si es en tu trabajo, tu jefe o no sé si estás con una persona muchísimo más mayor que tú. Estamos hablando de una persona de 50, 60 años. En una persona muy mayor, que es demasiado avariciosa, esta persona te tiene ya al borde de la locura, al borde del desespero. Ok, estás en una situación donde ya tu cabeza como que no da más y se vuelve a repetir definitivamente va a haber una traición. Y ahora puedo asumir que tanto hombres como mujeres está viendo ahí, perdón, se está viendo ahí algún tipo de situación. Tanto el hombre como la mujer van a tener, quizás van a ver a alguien con su pareja o van a agarrar a su pareja coqueteando con alguien y definitivamente pues esto te va a caer muy pero muy mal. Aquí veo llanto, veo lamentaciones, veo de injustos, veo pleito, veo situaciones que se van a estar presentando producto de esta infidelidad, producto de que te vas a dar cuenta de que las sospechas pues en un momento dado se pueden estar haciendo realidad. Yo veo aquí que ahorita va a haber problemas con el dinero, ok, definitivamente va a haber poco dinero en la casa, van a haber problemas económicos que van a estar afectando la relación. Yo veo aquí que hay una de las dos personas en la relación que se siente muy solo o hay acuarios que están en soledad y además tienen problemas económicos. No te resistes a cambiar, ok, a veces debemos de hacer algunos cambios en la vida para poder progresar, para que las cosas varíen en la casa. Lo mismo puede ser cambiar de trabajo, que cambiar de casa, que cambiar de pareja. Cuando la relación está irremediablemente rota lo mejor es continuar definitivamente. Los sueños, dice mi espíritu, no se cumplen solos, los sueños hay que salir a buscarlos. Y si tú no despertas y no haces lo que tienes que hacer, ellos no van a venir solos a ti. Yo veo aquí que tienes una carga de estrés muy grande, que necesitas relajarte, ok. Si las cosas te salieron mal trata de buscar unas nuevas expectativas, busca nuevas expectativas en la vida porque es de la única manera que vas a avanzar. Yo veo aquí que hay personas que te maldicen, ok. Hay personas que te envidian muchísimo y además te critican. Estas personas te critican por gusto porque ni tan siquiera te conocen. Yo veo también que como que has estado, has estado muy apegada a tu pasado. Y tienes que dejar ese miedo que tienes para poder buscar algo más en el futuro y poder sanar todas esas heridas que estás cargando de tu pasado. Tienes que darte una nueva oportunidad, ok. Todas las personas no son iguales y no tiene por qué pasarte lo mismo todas las veces. Simplemente no vuelvas a cometer los mismos errores. Ahí está tu salvación. No cometas los mismos errores. Eso definitivamente te va a ayudar mucho. Tú tienes pesadillas, dice mi espíritu, tienes pesadillas en las noches que no te dejan dormir. Aquí yo veo que va a haber una transformación en tu vida, como que un cambio muy drástico. Algo va a cambiar de la noche a la mañana. Y es posible que haya una pérdida de algo. Es posible, no sé si vas a perder el trabajo o no sé si vas a perder algo que tú quieres mucho, una pérdida familiar. No sé, pero definitivamente aquí algo va a cambiar. Pero la buena noticia es que con este cambio que viene, que no va a ser tan favorable, van a llegar cosas buenas, ok. Porque va a haber un final de un ciclo de algo malo que va a suceder y van a comenzar cosas buenas. Yo veo aquí que es posible que tú estés tomando como un viaje de negocio, ok. O que vas a hacer alguna visita a un amigo. Aquí yo veo también como que algo va a concluir, como que ya no quieres seguir luchando por algo que no está valiendo la pena. Como que tú dices, ya es hora de cambiar, es hora de seguir adelante, es hora de que esto se termine. Definitivamente algo se va a concluir, algo va a llegar a su tiempo. Yo veo aquí que alguien te va a traer alguna noticia. Una noticia. Y esta noticia es quizás que tú estás esperándola hace rato. Puede ser una noticia que esté relacionada con algo de tu pasado. Yo veo aquí que va a haber amor, va a haber alegría. Aquí yo veo una unión familiar. Es posible que haya alguna reconciliación entre hermanos, entre madre e hijo. Una reconciliación entre algún tipo de familia que han estado disgustados o separados por X motivo. Y van a estar conversando, se va a estar arreglando esta situación. También puedo ver que es posible que te arregles con algunos vecinos que has tenido situaciones. Bueno. Yo veo aquí que hay algunos acuarios que están pensando en hacer un viajecito. Un viajecito quizás corto, no sé si es de trabajo, no sé si es a ver a alguien, pero por poco tiempo. Aquí hay una mudanza que se va a dar pronto. Una mudanza que va a ser, no sé si es una nueva casa o una casa que ya era tuya. Pero hay un movimiento. Y si no es así, pues te aconsejo que muevas los muebles dentro de la casa. A veces no tenemos que mudarnos simplemente de casa. Si no, podemos hacer una mudanza dentro de la casa. ¿Y de qué manera se hace esto? Moviendo los muebles del lugar. ¿Ok? Esto hace que si hay muertos oscuros en la casa, se tengan que salir. Siempre es muy bueno mover las cosas dentro de la casa. Aquí aparece un hombre que es muy buena persona. ¿Ok? No sé si es tu papá o una persona que vas a estar conociendo. Un hombre como de unos 45 años. Que no tiene el pelo corto, tiene el pelo un poquito largo. Esta persona es un hombre muy bueno. Un hombre, un muy buen padre de familia. Un hombre introvertido, enérgico, creativo. Un hombre que le gusta enseñar. Un hombre que le gusta dar buenos consejos. Un hombre que tiene su lado romántico. Y que con esto puede estar llegando a tus sentimientos. ¿Ok? Y esta persona viene de una relación donde esta relación pasada no fue nada bueno. Donde este señor viene con experiencias dolorosas de su relación pasada. Esta persona quiere sanar ese dolor. Quiere volver a darse una oportunidad de querer, de amar. Y es posible que sea contigo, acuario. También puede ser que esa persona seas tú. Aquí yo veo que hay acuarios que están siendo víctimas emocionales y físicas de su pareja. ¿Ok? Esto te está causando como una total depresión. Como que tú no te atreves a dejar a esta persona porque le tienes miedo. ¿Ok? Como que te sientes inseguro o insegura. O sea, necesitas tiempo para sanar todas estas heridas. Porque dice, tú no duermes en la noche. O es posible que te despiertes a plena madrugada y ya no puedas seguir durmiendo. A veces yo pienso en esta carta que puedes estar sintiendo voces que te recitan en los oídos. O alguien te está hablando en los sueños. Y estos sueños te tienen un poco preocupada o preocupado. Es posible que cuando te despiertes no te recuerdas de los sueños. Sin embargo, yo veo para ti un nuevo comienzo con un compromiso serio. ¿Ok? Aquí yo veo un éxito financiero donde va a traer felicidad a la casa. ¿Ok? A veces, acuario, a veces tú tienes como intuición o como algún tipo de revelación. Como que a veces le puedes decir a las personas algo que va a suceder. Y a veces la gente te dice, no. Tú lo que estás medio loco o media loca. Y la gente lo que no sabe es que tú eres un ser especial. Aquí yo veo que hay una persona que te está mirando de lejos. Y esta persona en un momento determinado siente algo más por ti. Puede ser un compañero de trabajo. Puede ser un vecino. Puede ser alguien que no se atreve a expresarte realmente los sentimientos que tiene por ti, acuario. Y estos sentimientos pueden ser tan reales. Yo veo aquí que puede haber hasta un festejo. Puede haber un compromiso. Una boda. ¿Ok? También de este amor puede ser. Puede llegar el nacimiento de un bebé. Porque hay mucha fertilidad. Va a haber mucha química. Va a haber una relación bien bonita con esta persona. Esta persona te conoce muy bien. Esta persona es posible que haya sido tu amigo o tu amiga por un tiempo. Aquí yo veo que van a surgir nuevas soluciones a todos esos problemas que tú has tenido. ¿Ok? Hay una persona en la que tú confías mucho, acuario. Esta persona siempre te brinda su apoyo. Siempre está ahí para ti. Siempre es bueno tener un hombro en quien puede apoyarse. Sigue tú siempre tus instintos. Pon más consejos buenos que te pueda dar a alguien. No abandones nunca tus instintos. Porque esos son los que realmente nunca te van a fallar. Porque tú eres una persona muy astuta. Pero ten cuidado. Ten cuidado porque estás rodeado de amistades. Pero no todos son honestos. Yo veo aquí que puede venir una traición por medio de una amistad. Esta persona te puede robar en un momento determinado. O quizás ya te robó. Recuerden que esto es una tirada generalizada. Hablo con hombres y mujeres. Y puedo estar hablando en presente, pasado y futuro. Como no estoy en persona con la persona. Ustedes tienen que decidir en qué tiempo está la carta. Pues por la que yo le estoy dando el consejo. Aquí hay una persona que te está mintiendo, Acuario. Esta persona te miente. Yo veo un engaño. Y vuelve a salir la persona que te ama de lejos. No sé si es la misma o es alguien más. Porque en este caso. Esta persona como que te ama en silencio. Como esta persona quiere hablarte de amor. O esta persona quiere hacerte una proposición. Pero no se atreve. A ver si me explico. Esta persona como que tiene mucha imaginación contigo. Como que hace planes en su cabeza contigo. Pero sin embargo no tiene valor para llegar a ti y decirte. Te quiero, te amo, me llamas la atención. Quiero estar contigo o no sé. Pero tú sabes quién es esa persona. Yo veo aquí un romance que va a comenzar. Un romance que va a llegar a un compromiso serio. Definitivamente van a haber muchos Acuarios que van a estar casándose. También veo una reconciliación de algunas parejas. Donde no hubo tantos problemas ni tantas cosas. O sea, a veces un día nos levantamos con el día malo. Porque imagínate. Todos los días no pueden ser. Bueno, somos seres humanos y tenemos que errar. Y tenemos que equivocarnos. Y tenemos que tener malos días. Yo veo que hay parejas de Acuario. Que han tenido una separación por una bobería. Y estoy viendo aquí una reconciliación. Porque realmente hay un amor verdadero. Ahí hay necesidad de darse una segunda oportunidad. Porque va a valer la pena. Definitivamente los dos tienen deseos de tener algo bonito y en pareja. Algo serio. Una relación que puedan llevar los dos juntos. Y esta persona está contigo. No es porque tú hayas querido. Esta persona está contigo porque así el destino lo planeó. ¿Ok? Ustedes como que están predestinados a estar juntos. Yo diría que para mí esta persona es tu media naranja. Tu media mitad. El amor de tu vida. Como tú lo quieras llamar. Una persona muy importante en tu vida. Hay personitas aquí bajo el signo de Acuario. Que están bastante descontrolados. Hay unas personas que son muy malvadas. Con pensamientos negativos a tu alrededor. Unas personas que es posible que te practiquen la religión. ¿Ok? Estas personas te están haciendo hechicería. Te están haciendo brujería para entorpecer tu suerte. Para entorpecer tu camino. Para que puedas emprender las cosas. Pero sin embargo no puedes terminarlas. Como que siempre hay un problema o una situación. Algo que se interpone en el camino. Y las cosas de momento las tienes. Y de momento se hacen agua y sal. Hay que quitarte esa brujería Acuario. Yo veo aquí también que tú puedes tener algún enemigo. Que te puede estar echando brujería o polvo en una puerta. No sé si es en la puerta donde tú trabajas. Si tienes locket. O en la puerta de tu casa. Hay una persona que ha mandado un hechizo. No sé si es un muerto oscuro. No sé si es un polvo. Pero ha mandado algo para la puerta de tu casa. Para esos Acuarios que van a tener algún tipo de corte. O están esperando algún tipo de papeles. Que tenga que ver con algún juicio. O alguna situación legal. Yo veo aquí que la justicia definitivamente va a estar. La justicia va a estar ahí para ti. Sí. Va a estar ahí para ti. Porque. Aquí hay papeles que se arreglan. Definitivamente la corte. Va a estar saliendo tú. A tu favor. Viene una etapa de soledad en tu vida. Es posible que. Que tomes un tiempo. Un distanciamiento con alguien. O de algo. Hay muchísima maldad a tu alrededor Acuario. Definitivamente te han hecho mucha brujería. Cuidado con quien estás andando. Ten mucho cuidado. A quien le estás confiando tus cosas. Cuidado que se te pierda alguna prenda tuya de vestir. Algún zapato. Algún objeto tuyo. No metas a nadie a tu casa Acuario. Ni le regales a nadie nada que tenga que ver de ti. Yo veo aquí como. Mucho miedo. Mucha mentira. Hay mucha falsedad. Yo veo aquí también como que a veces Acuario. Tú pierdes el control. No sé si en las discusiones. O por algún motivo. O si alguien te lleva a esto. Pero yo veo como que tú te descontrolas. Tú estás pensando mucho. Tú estás analizando los problemas. Porque tienes muchas preocupaciones. Y definitivamente necesitas descansar el cerebro. Porque se te va a fundir. Sí. Tienes que recuperarte. Tienes que descansar. Tomar un poco de distancia de los problemas. Para que puedas aclarar un poco tu mente. Y poder tomar decisiones. Que realmente te aporten y te ayuden. Aquí definitivamente hay una traición. Hay una traición que ya te digo. Puede ser de tu pareja. Pero también puede ser en tu trabajo. Ten mucho cuidado. Cuidado no hagas negocio. Que no estés claro de lo que vas a hacer. ¿Ok? Y trata de hacer negocio directamente con la persona. Que no hayan intermediarios. Yo veo aquí. Acuario. Que hay algo que se está retrasando. Hay algo que tú estabas esperando. Que no acaba de llegar. Como que te sientes un poco perdido de la situación. Como que hay mucha tristeza. Como que hay un conflicto. Una pelea. Por algo. Como que hay una persona. Que te ha decepcionado mucho. Una persona que te ha engañado. ¿Ok? También puede ser que tu pareja no sea honesta contigo. Ahí hay chismes. Hay habladuría. Hay sufrimiento. Hay comentarios. Sobre esta situación que se dio. Yo veo aquí. Que hay una persona muy autoritaria en tu vida. Que llegó a tu vida a poner órdenes. Y a querer mandar. En donde no debe. También puede ser. Que tú estés peleando algún juicio. De custodia. ¿Ok? O algún problema que haya habido con tu pareja. La justicia va a ser para ti. Aquí yo veo que hay verdades que van a estar saliendo a la luz. Hay cosas que todavía no se han dicho. Tú eres una persona. Que tú eres una persona honesta. Hay muchísima gente egoísta que te está rodeando. Acuario. Estas personas solo piensan en sí mismo. Trata de alejarte de todas estas personas. Que no te traen nada positivo a tu vida. Acuario. Definitivamente eso que tú estás esperando va a llegar pronto. ¿Ok? Tú eres una persona que tiene muchísima fuerza de voluntad. Tienes muchas ambiciones que tienes que cumplir. En tu futuro. Pero tienes que perseverar. Tienes que seguir adelante. Tú vas a superar todos estos obstáculos. Tu vida está en un constante movimiento. Pero vas a tener que liberarte de algunas cosas. Y vas a tener que agarrar las riendas de tu vida. Porque estás un poco descontrolado. Definitivamente tienes que pensar en salir adelante. En pelear por lo que te pertenece. En alcanzar lo que realmente tú quieres. ¿Ok? Si estás en un proceso legal. Que este proceso legal se ha demorado eternamente. Cambia a los abogados. Lucha por lo que tú realmente quieres. Acuario. Porque si no luchas tú. Nadie. En lo absoluto. Va a luchar por ti. Eso tú tienes que tenerlo súper claro. Aquí yo veo que tú tienes muchos cambios de ánimo. Veo que en un momento determinado había un amor muy fuerte en tu vida. O llegó alguien a tu vida que te da mucho amor. O que te reconciliaste con esta persona. Aquí en esta carta las personas deciden recomenzar de cero. Darse una segunda oportunidad. En tu casa yo veo que en un momento dado va a haber amor. Va a haber armonía. Sí. Definitivamente también yo veo aquí como una herencia. Como una casita que se va a heredar o algo que te van a estar heredando. Aclaro algo. El otro día salió esa carta en un signo. Y alguien me dijo. Bueno. Ojalá que llegue esa herencia. Amores. Si tú no tienes de quién heredar. La herencia no te puede caer del cielo. Ni yo te puedo heredar una casa. ¿Entiendes? A veces ustedes hacen comentarios que están fuera de lugar. Se supone que si está saliendo una carta que tiene que ver con una herencia. Está hablando a la persona que está esperando esa herencia. No puede hablarle a una persona que no tiene ni oriente ni pariente. Que le herede nada. ¿Me entiende? Entonces. Ubíquense en el tiempo y espacio de. Que se está hablando. Y con la persona que se está hablando. Son muchas cartas las que lanzamos. Para que le llegue un mensaje a cada uno de ustedes. Entonces ustedes tienen que ocuparse. De agarrar el que realmente les corresponde. Amores. Entonces pues nada. Yo soy Madrina Ochum. Y por esta noche. Yo me despido. Que la bendición de Lofi me los acompañe. Todos los días del mundo. Besitos.